Hola mi gente, ¿cómo están? Fíjense que mucha gente hace una tormenta en un vaso con agua y a veces los que sufrimos somos nosotros. Bienvenidos. ¿Cómo están? Nos enfocamos a cosas que en realidad no tienen la importancia que nosotros le damos. Nosotros a veces nos sentimos mal porque una cosa no nos sale bien, porque una cosa se salió de control o simplemente no nos toca, no nos toca porque a veces estamos en que nos ponemos un objetivo y no nos sale, nos echamos la culpa y nunca nos perdonamos y como verdugos somos nuestros peores enemigos. ¿Sí me explicó? Porque como verdugos nosotros somos los peores. Nos autoflagelamos, perdón, nos torturamos y no tiene caso. Porque cuando sabemos que una cosa no tiene solución, ánimo adelante. Cuando una cosa tiene solución pero no está en tus manos, tampoco te debes de preocupar. Pero sí, cuando tú sabes que sí tienes solución, pide ayuda, busca la manera de cómo solucionar las cosas pero no te enfrasques en esa tormenta, en ese vaso que tú mismo puedes generar un vendaval. A veces somos, el ser humano somos tan predecibles yo creo porque hacemos tantas cosas y nos molesta o nos inquieta una cosa que no podemos hacer o que no nos sale bien. Entonces, nos lastima más una derrota que cien conquistas. ¿Por qué si siempre hacemos cosas buenas? ¿Por qué si hacemos tanto bien? ¿Por qué si ayudamos a tanta gente? Una cosa que no nos sale bien o se nos sale de control. ¿Por qué nos tiene que afectar tanto? ¿Por qué la tenemos que guardar tanto en esta cinta tan fina que tenemos de cerebro y que nos esté carcomiendo? Y a la parte que nos esté causando depresión, el no querer comer o el estar irritable con todas las personas que te rodean, el estar de mal humor, el estarte diciendo muchas barbaridades, el subestimarte, cuando en realidad tiene uno que entender que no todo nos puede salir bien. Entonces, yo leí un libro que me gustó mucho que se llama Que la vida te importa un carajo, algo así, es de Mark Manson, algo así. Pero habla sobre cómo las personas le damos importancia a cosas que no las tienen y debemos de enfocarnos a lo que en realidad es productivo y lo que nos hace sentir bien. Todo mundo nos gusta estar bien y qué mejor que nosotros creamos y produzcamos esa manera de estar bien. Porque si tenemos sueños, yo siempre lo digo y le digo a mis compañeros, y el sueño no se te realiza, pues cambia de sueño. Nuestra vida es muy flexible, nuestras decisiones tienen que ser flexibles. Esa capacidad que tenemos para redireccionar nuestros objetivos o nuestras cosas y cuando vemos que no tienen solución, nos retiramos y cambiamos de sueño. Vemos otra perspectiva, vemos otra forma de cómo salir adelante y de sentirnos mejor. Sí, porque en realidad el ser humano desgraciadamente se enfrasca en lo negativo. Si a mí me pasó una cosa, la voy a estar cargando toda la vida. Yo creo que no. También hay personas que son especialistas de la salud mental que nos pueden ayudar, nos pueden guiar. Como yo les dije, yo estuve en una depresión y salíme ante la ayuda de mi psicóloga, de mi psiquiatra. Y la verdad, yo nunca me sentí loco, la verdad, nunca. Ah, bueno, así estoy. Pero nunca me sentí mal por ir. Más bien, me gustaba ir porque yo sabía que me sentía muy bien. Que le estuve dando importancia a pendejadas que en realidad no sabía ni qué era lo que sentía y lo que sabía. Entonces, ellos me fueron guiando, me fueron orientando, leí muchos libros que luego se los voy a comentar en otro capítulo. Pero les digo, me estaba enfrascando en una cosa que tenía solución. Me estaba yendo en pique. O sea, porque en realidad no quería hacerle frente a las cosas. Y eran cosas tan sencillas como el hecho de echarle ganas, de respetarme, de quererme. Como ya lo he dicho en otros videos, que suena muy repetitivo. Pero eran unas cositas que no tenían importancia. Y a mí me estaban carcomiendo, me estaban torturando, me estaba yo yendo al fondo. No del vicio, no de nada, sino que el no querer salir, el no querer bañarme, el no querer hacer muchas cosas a las que estoy acostumbrado. De no visitar a mis amigos, ni de hablarles por teléfono, ni de las redes sociales, nada quería hacer. Entonces, pues me empezaron a guiar y todo eso. Y ahora yo tengo eso que a mis amigos les digo. Hay que platicar las cosas que nos hacen sentir mal. Porque a veces vemos diferente los que estamos del otro lado de la barrera. Como dicen, los toros se ven mejor detrás de la barrera. Y la persona que tiene el problema no busca la puerta, perdón, no encuentra la puerta. Y la puerta algunas veces está abierta y está en nuestros, nuestras narices, en nuestros ojos. Entonces, todo eso hace que nosotros nos volvamos ciegos, sordos, mudos. Porque en realidad las personas que están acostumbradas a no echarle ganas o que a lo mejor cualquier cosita lo saque de control, son personas que le batallan mucho. Son personas que siempre van a estar sufriendo porque, desgraciadamente, también, así como somos nuestros peores verdugos, también somos nuestros peores críticos. Va a haber una cosa que no nos va a gustar y vamos a estar duro, duro, dale y dale, torturándonos, lastimándonos, subestimándonos, haciéndonos menos cuando en realidad somos tan valiosos, somos tan inconfundibles, inigualables, irrepetibles. Yo creo que entonces debemos de tener bien claro, como dice el libro, que la vida te importa un carajo, algo así, que hay que priorizar las cosas sobre los que son importantes para ti, y las que te pueden sacar o a las que les puedes sacar provecho y no una tontería, que para demostrarle o demostrar a tus amigos o a la sociedad de lo que estás hecho, yo creo que no. Todo el mundo sabemos de lo que estamos hechos, estamos hechos de valores, estamos hechos de principios, estamos hechos de fortalezas y sobre todo estamos hechos de amor. Pero todavía más, ese amor tiene que ser hacia nosotros, ese amor propio que nos debe de levantar y nos debe de sacar de todos lados. Y cuando tenemos ese amor propio muy firme, vemos las cosas de diferente manera, a todo le vemos una solución. Entonces, es fácil, es fácil cuando ves desde otra perspectiva y es fácil no hacer tormentas en un vaso con agua, porque batalla uno, sufres tú, sufres las personas que te rodean, sufren tu familia, sufren hasta las personas que están, que son tus compañeros o amigos de trabajo, porque en realidad sí importas y a mucha gente le importas, no nomás a tu familia, a tus amigos, a tus parejas, a tus exparejas, a lo que sea, pero tienes que echarle ganas y tienes que saber manejar. Todo lo que tiene solución hay que poner manos a la obra. Me gustaba eso de la serenidad que dice, dame serenidad para cambiar las cosas que puedo y sabiduría o paciencia para las que no, algo así, algo así va. Pero la verdad es muy sabia, es muy sabio ese mensaje, porque en realidad las cosas que no tienen solución, no vamos a poder hacer nada y nos va a causar hasta depresión. Y las cosas que las tienen, pues hay que poner manos a la obra y hay que ser realista. Y si no cumplimos nuestro sueño, pues cambiamos de sueño, lo mandamos a otro lado, ¿no? y enfocarnos en lo que en realidad es importante. Y también enseñarnos a ser tolerantes. Cuídense mucho.